Nota del editor, las opiniones en este artículo son del autor, según lo publicado por nuestro proveedor de contenido, y no representa necesariamente los puntos de vista de MSN o de Microsoft. ¿Eres un estudiante indocumentado o conoces alguno que busca recursos financieros para pagar sus estudios universitarios? En este caso, necesitas saber que existen becas a las cuales los Dreamers tienen acceso. Nos ha llegado un correo de una mamá muy consternada por la información que recibió del consejero de la escuela secundaria de su hijo. Este le dijo que, debido a la condición de indocumentado del estudiante, no podía tener acceso a becas universitarias. El mediocre consejero está muy equivocado. A pesar de la desinformación imperante, en los Estados Unidos contamos con organizaciones dedicadas a dar a nuestros niños la oportunidad de alcanzar el sueño de una educación post-secundaria, e independientemente de su condición migratoria, podemos citar entre ellas a un iteduedrean.org. Si visita su página web, encontrará otras seis entidades que colaboran con ellos. A fin de facilitarle el proceso de búsqueda, aquí se las incluyo. Becas Univision Dream Summer Dream Resource Center Ascent Educacional Funcun y Becas a http2.b.www.ocu.org. Para inmigrantes provenientes de Asia, aparte de United Uedream, hay otra institución, http2.b.www.collegegreenleague.com, que conecta a estudiantes con los centros de enseñanza superior que mejor se ajustan a los perfiles individuales de cada solicitante. Luego los ayuda a encontrar las becas necesarias para pagar por la colegiatura. De hecho, hasta la fecha, Coli Greenlight proclama haber otorgado más de 11 dólares billones en becas. De igual manera, la organización dramaactivist.org ofrece una larga lista de becas universitarias dedicadas, con exclusividad, a estudiantes indocumentados, al tiempo que los conecta con recursos legales, educándolos sobre sus derechos civiles. También se puede encontrar información de este tipo a través del Departamento de Ayuda Financiera y Barra o del Departamento Encargado de Diversidad en los Centros de Enseñanza Superior. El personal allí suele estar mejor entrenado que el consejero mencionado con anterioridad. Por lo regular, aunque no siempre, las organizaciones que conceden estas becas requieren que el solicitante haya sido un buen alumno. Es decir, que haya acumulado un índice académico promedio de 3.5 o más alto y que haya pasado todos los exámenes pertinentes en materia de inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e historia. En resumen, recursos no faltan. Lo que falta es informar debidamente a la comunidad sobre dónde y cómo encontrarlos. En este sentido, a ciertos consejeros de las escuelas públicas todavía les queda un largo camino por recorrer. Ergit Coco Pensollenas es una activista y escritora dominicana. Actualmente es la directora nacional de participación hispana para The American Federation for Children, www.federationforchildren.org, una organización sin ánimo de lucro que aboga por el derecho a opciones escolares, a fin de que todos los niños en edad escolar tengan acceso a una educación de alta calidad. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. ¡Gracias!